Música Que bueno que siga informándose con nosotros, continuamos. Un show artístico teatral fue presentado este día en el Centro Escolar Pompilio Salgado de la Ciudad Pacífica en San Miguel. La Policía Nacional Civil de San Miguel realiza trabajos de prevención de la mano de los centros educativos del departamento, teniendo programas como el show artístico teatral. En la semana sobre trata de personas en cuanto a realizar varias actividades como esta, vuelvo a repetir. Es un teatro que se está llevando a cabo en varios centros escolares. Asimismo el día de mañana vamos a estar por Platanares con el mismo elenco de artistas. Quiero decirle que esto es patrocinado y también apoyado por las Naciones Unidas a través de la Embajada Norteamericana. Es un elenco de especialistas en donde prácticamente se habla sobre los riesgos de los niños al viajar a los Estados Unidos. El delito de trata de personas es interpretado por un grupo de jóvenes que la Embajada Americana y las Naciones Unidas patrocinan a la Policía Nacional Civil para dar el mensaje a los niños. Los niños son vulnerables a esta situación y en eso se enfrasca el tema principal. Y también referente cómo pueden las redes sociales en algún momento, si no son bien utilizadas y no son supervisadas por el padre de familia, cómo puede un joven o un niño ser engañado a través de un ofrecimiento de empleo, ya sea para un joven adolescente o también por personas que ofrecen algo muy fantástico y se vuelve para la gente, incluso los padres de familia igual, un sueño. Este trabajo de prevención sirve para que los niños y niñas identifiquen los riesgos que corren al ser víctimas de este delito. Con imágenes de Mártir Alvarenga informó para TVO Noticias, Elmer Girón. Un plan de chequeo de los hidrantes están efectuando los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Unión. Los bomberos de la Ciudad de la Unión están realizando el plan de verificación de las condiciones de los hidrantes. Nosotros año con año hacemos unas coordinaciones con lo que es la Administración Nacional de Productos de Cartagena de Bajanda, con el objetivo de que la Unión es uno de los departamentos donde el agua es más escasa cuando nosotros atendemos las emergencias y sacar una base de datos de los hidrantes, pocos hidrantes que tenemos acá, manifestarle a la población que solamente tenemos a la fecha ocho hidrantes en lo que es aquí en la cabecera departamental de la Unión. De estos solamente dos están funcionables para cuando se presenta una emergencia. Nosotros andamos haciendo este censo de los ocho hidrantes que tenemos con el objetivo de hacer un informe final y dáselo al encargado de la zona regional de Andra para que nos pueda apoyar en el aspecto de la instalación de unos nuevos hidrantes en punto estratégico que nosotros hemos visto que son ensayos como es aquí por la zona del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, igual centro de gobierno, igual por allá por lo que es el Instituto Nacional. Son zonas que están pobladas bastante y no tenemos hidrantes. En caso de una emergencia vamos a tener dificultades para tener las emergencias. A la vez están solicitando la colocación de más hidrantes en las zonas de acceso para poder abastecer las unidades de los bomberos ya que algunos están en mal estado. Tenemos ocho instalados en lo que es la Unión, lo que es aquí en la cabecera departamental. Solamente tenemos siete antes. De estos siete, los dos estaban funcionables. ¿Y de esos ocho cuánto sería el ideal de hidrantes que se tendría que hacer? Lo ideal es sacar una encuesta que nosotros como mínimo tenemos que tener unos 20 hidrantes diseminados en lo que es todo lo que es la Unión, en punto estratégico donde sí hemos tenido emergencias y nos damos hasta 15, 20 minutos para abastecerlos. Lo más preocupante que nosotros tenemos es que está en la esquina opuesta a lo que es el Banco Cucatelán. Ese está en pésimas condiciones, está obstruido allí, tiene las ventas, está lleno de gente que va a vender allí, ha repuesto todo encima de él y el hidrante está completamente malo, no tiene presión y está completamente dañado. Y al darse una emergencia en lo que es el mercado municipal, nosotros vamos a tener grandes dificultades para abastecerlos de vital líquido como es el agua. Según el jefe de bomberos, en la ciudad de la Unión deben de contar con un aproximado de 20 hidrantes. Con imágenes de Antonio Bonilla, El Cisometa, TVO Noticias. En más información, promotores de educación evalúan el trabajo realizado en las comunidades del Departamento de la Unión. Empleados del Ministerio de Educación realizaron la verificación de los avances del trabajo de alfabetización que están efectuando en los diferentes municipios. Estamos reunidos el equipo de promoción de alfabetización para mostrar los avances que tenemos en la captación de asociados y facilitadores para el desarrollo de círculos de alfabetización. ¿Cuántos jóvenes están? Aquí están alrededor de 55 promotores que son los que están asignados al departamento. ¿En qué municipios están? Ellos están en 15 municipios que se están atendiendo de la zona sur y de la zona norte. ¿Hasta el momento cómo están los avances? Por el momento tenemos un poco de dificultad con el avance de captación de asociados porque nuestra gente mayor a veces no quiere inscribirse a los círculos, pero estamos definiendo estrategias para poder levantar la meta y atender a la mayor cantidad posible de personas analfabetizadas. Son buen número de jóvenes que están a cargo de enseñar a leer y a escribir a la población. Funcionan en la casa de la persona que está recibiendo las clases o posiblemente en la casa del facilitador y algunos se organizan en escuelas. Cuando hay personas que están de fácil acceso llegar a la institución, pues lo hacemos ahí. ¿Cuántos promotores, cuántas personas tienen a cargo? Bueno, en este caso, por el momento, la meta del promotor es de 150 personas y hay otro equipo que tiene nada más 100 personas como meta, dependiendo, ¿verdad?, del área geográfica de sus zonas a atender. Esta jornada las imparten en las viviendas a las personas que están interesadas en ser alfabetizadas por los promotores. Con imágenes de Antonio Bonilla, El Cisometa, TVO Noticias. Para brindar una mejor atención a la ciudadanía, la Casa de la Cultura fue remodelada en el municipio de Conchagua. La Casa de la Cultura del municipio de Conchagua fue remodelada hace unas semanas debido al mal estado en la cual se encontraba esta institución. Esta Casa de la Cultura estaba prácticamente desordenada, libros en cajas, el local más parecía bodega, que es una biblioteca. Había muchas cosas inservibles que habían traído desde la Casa de la Cultura de Nueva Esparta ya hace algunos años, y estaban acá ocupando espacios. Esos eran algunas sillas, unas mesas, unas bancas y otros libros que estaban en estado bastante deplorable. Los fondos provienen de la municipalidad, asegura la encargada de la Casa de la Cultura, ya que el gobierno no les provee ningún tipo de apoyo económico. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio de Cultura, y a través de ellos ahí pudimos hacer las gestiones para que todo lo que estaba inservible, porque estaba en el inventario, lo pudiéramos sacar. Y fue así como hasta este mes de enero, finales de enero, que iniciamos con parte de la remodelación del local, primero sacando lo que no servía, todo lo que eran mesas, bancas, algunos equipos de sonido, material inservible que había, fueron trasladados hacia la Casa de la Cultura de la Unión, porque así se acordó con la gente del Ministerio de Cultura. ¿En cuanto a estos libros, cómo los han clasificado? Están clasificados de acuerdo a su orden, por ejemplo, sociales, hay de física, hay algunos que es historia, poesía, ahí depende, pero sí están clasificados cada uno de ellos. Este local es de mucha importancia en la zona, ya que también cuentan con una biblioteca y una gran variedad de libros para que los estudiantes puedan aprovechar su tiempo libre. Con imágenes de Antonio Bonilla, El Cisometa, TVO Noticias. Enseguida regresamos con más información de su interés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!